Yo sé domar un potro como cualquier Yo sé domar un potro como cualquier Y enlazar un novillo en campo afuera Sé pulsar una guitarra y un malambo zapatear Me gusta tomar un trago tranquilo y sin molestar Uso rastra, bombacha, botas y escuela Aunque me llamen paisano, nunca me voy a ofender Al contrario, siento orgullo, soy capaz de agradecer Soy santialeño grito, soy pamperito Para bailar el gato se necesitan cuatro Dos muchachitas lindas y dos mozos guapos Eso te está diciendo que el gato se bailaba en cuarto Las danzas se han bailado mucho en cuarto y en sexto No en parejas La pareja viene a ser como una actualización de los modos de comunicarse Yo tengo mi teoría de que la gente llega sola a los bailes Baila en grupo y se va en parejas Aquí en nuestra zona, en el Valle de Punilla Se baila mucho el gato, la chacarera, la zamba, escondido La jota cordobesa El gato es popular aquí en la zona Yo creo que es porque es la primer danza que aprendemos Luego de aprender pasito de baile, castañeta, exposición de brazos El primer baile es el gato Entonces es una de las danzas más típicas Y más queridas por los niños, por la gente La danza del gato es una danza picaresca Por lo que percibimos nosotros de niño Y también después como bailarín Una danza que se le tomaba muy pícara y muy cortesana al mismo tiempo Y quizás con algunos toques graciosos En donde el varón, más allá de su agilidad en el zapateo Hacía movimientos picarescos Quizás para atraer a la compañera, para divertirse Ancestralmente en la historia de la danza del mundo El giro, el girar ¿Viste los niños cuando giran? Que se divierten, que les produce alegría El giro es eso, el giro es alegría Entonces el gato es diversión, es alegría, es celebración Suelo ir a Peñas Donde hay mucha gente que no sabe bailar Y un músico toca o dice Vamos a bailar un gato, un gatito Y la gente, hasta el que no sabe bailar, sale Y copia y mira Y no es difícil Y cuando se da cuenta que no es difícil Se anima y baila en una chacarera El gato para mí es la danza Popular por excelencia Y cuando me hablan de variantes del gato Yo me acuerdo de la Silvia Quintero Elía Una querida investigadora riojana Que decía Fulanito está haciendo investigación de las variantes del gato Oh, va a haber tantas variantes como personas lo bailen Decía la Silvia Las variantes del gato son de acuerdo a la interpretación musical Y a cómo uno se relaciona con esa interpretación musical Y si bailás de a dos, de a cuatro Si bailás entre mujeres O si tenés un varón que te está persiguiendo cuando bailás La actitud cambia y el zarandeo es distinto Creo que hay variantes porque se baila en distintos lugares Si un gato se baila en el litoral Pero seguro que el modo de bailar va a diferir totalmente De que si se baila en medio de la montaña Considero que una de las danzas más importantes de esta zona Fue el gato El gato de dos giros O el gato cuyano como nos llegó en algún momento Me acuerdo de haber escuchado a mis mayores cantar gatos Y entre los gatos las relaciones Y creo que en su momento Antes de otros bailes y otras danzas Fue el gato Una de las danzas más precursoras aquí Tiene mucho que ver también La difusión de Tras la Sierra De gente que ha venido a trabajar Trayendo su folclore, ¿no? Folclore cuyano, folclore de Tras la Sierra, Serrano Entonces considero que eso fue Creo que uno de los difusores más importantes, ¿no? De esa zona El gato cuyano Tiene una explosión de guitarras Que te tocan por todo el cuerpo Y se baila en un entorno En un clima De obligos En un paisaje Que te lleva A una característica de interpretación El cuyano es muy marcado en sus características Y quizás han nacido desde el gato El escondido, la chacarera En realidad la mayoría de los ritmos Todos cambian el orden de las figuras, ¿no? Pero por lo general siempre la base ha sido La base inicial en las figuras es el gato Y sí, la mayoría de las danzas Todos tienen que ver con el inicio Con el cambio de figuras, orden Pero en sí siempre ha tenido La parte progenitoria del gato Si uno comprende cómo es el ser humano De un lugar A qué clase social pertenece En qué área vive En qué época de la vida está Va a comprender su expresión en danza Creo que si uno se apropia de la danza Si uno la interpreta Se hace un maridaje Con el estímulo sonoro Y con la necesidad de comunicarse En ese momento de la vida Uno está respetando a los ancestros Sin dejar de ser uno mismo Las diferencias entre un gato y el otro Es la diferencia que puede tener La misma copla que está en la chaya Está en la refalosa cuyana ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el carácter La danza tiene una forma Pero me parece que lo que define a una danza Es como lo que define a las personas Es el carácter El cuyano tiene una forma de ser Tranquilito Que te aguaita Que es trabajador Es viñatero Y el gato es así Yo sé domar un potro Como cualquiera Yo sé domar un potro Como cualquiera Y enlazar un novillo En campo afuera Sé pulsar una guitarra Y un malambo zapatear Me gusta tomar un trago Tranquilo sin molestar Uso rastrados, macha Botas y espuela Aunque me digan paisano Nunca me voy a ofender Al contrario, siento orgullo Soy capaz de agradecer Soy santiagueño y grito Soy pamperito Bueno, mi nombre es Analia Rostagnoto Estudio danzas nativas desde los seis años Yo tengo el ballet oficial Huerta Grande Y este año estamos cumpliendo 29 años con la danza Yo soy farmacéutica Y he dejado un poco de lado mi profesión Para dedicarme a esto que tanto me gusta Soy Sebastián Moreira De Valle Hermoso Profesor y creador del ballet municipal de Valle Hermoso Lampatumayu Yo comencé a bailar a partir de los siete años Y bueno, desde ahí sigo trabajando siempre con la danza Formando niños, jóvenes, adultos Mis primeros años en la danza Fueron en la escuela de Aldo Besone Una importante escuela Que tenía innumerables filiales En toda la zona Y en distintas partes del país también También cabe mencionar Beatriz Heredia fue una de las maestras También junto a Aldo Besone Que venía de pueblo por pueblo A enseñarnos un plan de estudio Y eso fue muy importante para todos nosotros Hay muchas caras conocidas en el público Che, le quiero pedir un aplauso grande Para la tía Betty que ha venido Ahí está sentadita, primera fila como siempre Bueno, yo me llamo Beatriz Heredia Tengo 82 años Pero de los cuales Prácticamente Toda mi vida He estado dedicada al folclore Viviendo en la ciudad de Córdoba Fui becada Por Gloria López Díaz Y de ahí empezó Mi conocimiento con la danza Junto con Con el folclore Yo estaba terminando la escuela secundaria Y de ahí me nombran Porque yo buscaba un trabajo Como profesora en una escuela técnica en Capilla del Monte En esos años En los años 1957 Nadie conocía Todo lo que es un movimiento de academia de danza Y llevé allá la danza Y yo empecé a desplazarme A buscar otros lugares para llevar la danza Y se dio que di folclore Pero juntaba cientos de alumnos Entonces Creo que el Valle de Punilla Es una gran familia en la danza Y siempre con algunos maestros importantes Que han sido los precursores de esto Como lo mencionaba anteriormente Creo que mantenemos la raíz Pero cada uno le fue poniendo lo suyo Un poquito de lo suyo Un poquito de lo que fue aprendiendo De lo que fue estudiando De lo que nos va gustando también Siento una gran satisfacción En saber O reconocer un poquito Que lo que yo di Dio un buen resultado Un anhelo es De que el folclore llegue a las escuelas A primarias y secundarias Y folclore en los barrios Quizás es lo que más anhelo De que el folclore Es uno de los ritmos más populares Y con más llegada la gente Que quizás lo necesita Como contención O como un trabajo social La escuela de folclore ha sido Para muchos una salida Yo digo que es una terapia Ellos van, se divierten Tantos niños, jóvenes como adultos Y la gente lo toma como un punto De reunión, de encuentro Están esperando el día Para venir a practicar Y encontrarse Bailar, divertirse Equivocarse, aprender Es muy lindo Transmitan lo que hacen Den No sean introvertidos Den Den para que el público sienta Eso que ustedes se mueven O manejan en sus piernas Que están dando El folclore nuestro No lo pierdan a eso ¡Vamos con el gato! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Yo sé domar un potro Como cualquiera Yo sé domar un potro Como cualquiera Y en la sala un novillo En campo afuera Se empulsa de una guitarra Y un malambo Samaquear Me gusta comer tranquilo Un trago sin molestar Un sol, las tragos, pachas Botas y espuelas Aunque me digan paisano Nunca me doy a ofender Al contrario, siento orgullo Soy capaz de agradecer Soy Santiago, yo grito Soy pamperito Sin ser del mismo pelo Tengo tropilla Sin ser del mismo pelo Tengo tropilla Cinco son parteros Y dos de silla En un salito pata blanca Un tobiano y una guía Otro negro sin color Más que creo que un penado Un rocillo y un mayo Y otro tornillo Y el de guasa la redonda Alguien me quiera alabar He ganado más cuadreras He hecho gloria de un maizal Soy Santiago, yo grito Soy pamperito Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, segue Quit server Amidità Y, sigue, 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 segmento Barro